¡Hola familias y salas celeste! ¿Cómo están? Hoy queremos proponerles una nueva propuesta de motricidad fina. Pero estén muy atentos y atentas a lo que hay que armar. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué divertida la propuesta! ¡Pueden jugar un montón de veces! ¡Hola señor Cami! ¡Sí señor Eli! ¡Pueden jugar muchísimo con esta nueva propuesta en casa! ¡Les mandamos un beso enorme!